Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Cómo están? El saludo para quienes integran la red Arcatel desde Antofagasta a Punta Arenas en una jornada histórica para nuestro país, el cambio de mando que hemos estado entregándoles a ustedes en detalle durante toda esta jornada a través de los informativos locales y también en Arcatel Noticias. Revisamos de inmediato los titulares de esta edición. Chile tiene nueva presidenta. Michelle Bachelet asumió el mando por los próximos cuatro años con el desafío de terminar con la desigualdad social en el país. También asumieron las nuevas autoridades en el Congreso. Isabel Allende se convirtió en la primera presidenta del Senado mientras los parlamentarios ratificaron su compromiso con las regiones a las que representarán. Y en otras zonas del país también asumieron los intendentes regionales y los recientemente designados gobernadores en las 54 provincias del territorio. Imágenes que ya dieron la vuelta al mundo. Michelle Bachelet asumió como la presidenta de Chile en una ceremonia llena de simbolismo. La presidenta del Senado, Isabel Allende, le entregó la banda a la primera mandataria que ejercerá su segundo periodo en la primera magistratura. Los detalles de una jornada que comenzó temprano y que aún a esta hora se desarrolla con la cena de gala en la estación Mapocho de Santiago están en el informe de ITV Patagonia, Pedro Zamora y Carla Lavado. Era un día esperado por muchos. Este 11 de marzo, la ahora presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tomó el mando en manos de su antecesor Sebastián Piñera. Pero la jornada comenzó mucho antes, en Cerro Castillo. Desde muy temprano se vivió el movimiento en las afueras de este palacio presidencial. Los ministros comenzaron a desfilar por la alfombra roja para tomar desayuno con la mandataria. A eso de las 10.30 horas fue el momento de la foto que oficializaría el primer gabinete de Bachelet. Se notaban distendidos y alegres, pero también claros con los objetivos para este nuevo gobierno. El programa es muy ambicioso y el programa que fue apoyado por la ciudadanía el 17 de diciembre tiene que salir adelante con el apoyo de todos los sectores, especialmente con la fuerza de la nueva mayoría. Lo importante es que estamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo por lo que tenemos por delante. Esta nueva gestión de... Con energía y mucho entusiasmo. Me imagino que va a haber harto énfasis para las regiones. Bueno, la presidenta lo ha dicho. Durante la jornada también hubo tiempo para reuniones bilaterales. Sin embargo, la situación de Venezuela y el encuentro UNASUR también ocuparon la agenda. Está, sin embargo, el canciller de Venezuela y como ustedes saben, mañana en la tarde tendremos una reunión de cancilleres de UNASUR y ahí abordaremos la situación venezolana. Tras la fotografía, los ministros y la presidenta se dirigieron rápidamente al Congreso para efectuar la ceremonia de rigor, la que estuvo cargada de simbolismos. Comienza este gobierno en el que nuevos diputados y senadores asumieron nuevas tareas, fruto de ellos enfocándose en el trabajo de las regiones. Las regiones quieren más poder, poder para decidir, quieren más autonomía para manejar sus recursos, quieren ser más escuchadas. Y este es un gobierno que ha planteado reformas importantes, como por ejemplo la elección directa de los intendentes, con participación de la ciudadanía. Por lo tanto, yo sinceramente espero que este sea un año de reformas descentralizadoras. Nosotros vamos a buscar toda la fórmula y ya estamos con equipos de trabajo para empoderar a las regiones. La idea es que la política nacional se construya desde las regiones. Los representantes de las naciones que asistieron a la ceremonia compartieron un almuerzo con la mandataria para luego también posar junto a ella, felicitándola e incluso cerrando su estadía en Valparaíso con fuertes aplausos. Y el otro protagonista de este cambio de mando fue quien, después de cuatro años, dejó la moneda. El ahora expresidente Sebastián Piñera estuvo acompañado por su esposa Cecilia Morel y su familia desde muy temprano. Sebastián Piñera recibió el respaldo de sus cercanos y colaboradores en el Palacio de Gobierno. Luego de fotografiarse por última vez con su gabinete en pleno, agradeció el apoyo y declaró que Dios da nuevas oportunidades, abriendo la especulación sobre una nueva eventual candidatura en cuatro años más. Saludó de mano prácticamente a todos los trabajadores y colaboradores más cercanos en el Palacio y finalmente se despidió de unas 500 personas que se congregaron en las afueras de la moneda. Desde ahí se dirigió al Congreso en Valparaíso. Pero la jornada en Valparaíso, eso sí, comenzó más temprano con la instalación del nuevo Congreso. La Cámara de Diputados en su totalidad y la mitad del Senado se renovaron y hoy asumieron sus funciones entonces los nuevos parlamentarios. El diputado Gabriel Boric llamó la atención por llegar con una bandera de Magallanes y el singular juramento del Senador por los Ríos, Iván Moreira, marcaron el anedotario de la jornada. Rompiendo el protocolo, Iván Moreira, nuevo senador por la región de Los Lagos, hizo sonar sus tacos y juró efusivamente. Solo una de las anécdotas que rodearon la histórica jornada en el Congreso. Entre los diputados, la denominada bancada estudiantil llamó la atención, en especial Gabriel Boric, quien llegó a la sesión con una bandera de Magallanes. Tengo muy presente la confianza que nos otorgaron los magallánicos y magallánicas para asumir este tremendo desafío. También estoy consciente de que este es un mandato de cambio, de transformación, de rebeldía y que acá no venimos para calentar el asiento, sino para impulsar las grandes transformaciones que desde la sociedad civil hemos venido exigiendo. El compromiso con las regiones fue la tónica entre quienes representarán a las distintas zonas del país. La política energética y el desarrollo de las zonas extremas son parte de los postulados que los nuevos representantes, dicen, defenderán a partir de hoy. El compromiso que hice yo es trabajar por la gente, día a día para ir superando todos aquellos problemas que tenemos, como dije, de salud principalmente, conectividad, vivienda, para preocuparme de las mujeres, de ir avanzando en igualdad de oportunidades para las mujeres. Todas estas grandes reformas que se están planteando, como la nueva constitución, tiene que ser una constitución no centralista como hay hasta ahora, sino descentralizada, con empoderamiento regional. Las regiones con facultades, con mecanismos y con recursos fiscales para poder invertir y tomar las decisiones en las regiones. Nuevos diputados y senadores y una nueva mesa directiva en ambas cámaras. El demócrata cristiano Aldo Cornejo es ahora el presidente de la Cámara Baja e Isabel Allende se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del Senado. Emocionada, recordó a su padre que estuvo en ese mismo lugar entre 1966 y 1969. La imagen histórica de dos mujeres ocupando simultáneamente los más dos altos cargos del Estado recorrerá el mundo. También es un gran orgullo estar aquí, porque en la testera del Senado estuvo mi padre, Salvador Allende Gómez. Sé que él estaría orgulloso de ver a su hija en esta testera, como también lo estaría tencha, porque hemos sido y seguiremos siendo una familia comprometida con Chile. De esta forma se inicia el trabajo legislativo con mayoría oficialista en ambas cámaras y el compromiso de incluir las demandas de los movimientos sociales y regionales. Ahora muchos de los líderes de esos movimientos adquirieron voz y voto en el Parlamento. Y ahora revisamos lo que pasó en las distintas zonas del país, porque en paralelo a la ceremonia nacional, en intendencias y gobernaciones, asumieron las nuevas autoridades y varios de ellos comenzaron su trabajo de inmediato. En el Bio Bio, por ejemplo, asumió Rodrigo Díaz. El informe es de TVU de Concepción. Ambos acompañados de sus respectivas esposas, así llegaron los protagonistas de una ceremonia marcada por los agradecimientos y buenos deseos por parte de ambos lados. Quiero agradecer la gentileza y la deferencia que el intendente saliente, Víctor Lobos, ha tenido para conmigo y mi equipo de trabajo, lo que refleja su calidad humana. Tienen toda la colaboración, no solo de la intendente que sale, sino que de los funcionarios de nuestro gobierno dispuestos a colaborar si es necesario. Cambio de mando en medio de un ambiente en que a ratos el protocolo quedó simplemente de lado. No alcancé a leer el último párrafo de mi discurso. Justo al mediodía partió el cambio de mando tras ser designado el 14 de abril de 2011. Víctor Lobos dejó la intendencia para que asuma Rodrigo Díaz en una ceremonia marcada también por la serie de alusiones de parte de este último hacia la administración piñera. Este gobierno dejará los eslogans de lado y no voy a hablar ni de gobierno regional de los mejores, ni lo que haremos en cuatro años, ni ninguna consina. Desempleo, reconstrucción y descentralización, los temas más citados por el nuevo intendente del Bío Bío en su discurso respecto a este último punto, asumió un compromiso con las provincias de Bío Bío, Yuble y Arauco. Pero no queremos olvidarnos de que hay centralismo intrarregional y que todos los recursos, y muchas veces todos los recursos, quedan concentrados en Concepción. Sin embargo, fue la reconstrucción a nivel regional el punto que reveló más claramente las diferencias entre el gobierno que sale y el que entra. Por haber logrado una reconstrucción del país, de todas las zonas afectadas, que hoy día se constata más que con cifras, recorriendo las regiones. Que reconociendo y valorando todos los avances en reconstrucción, no nos vamos a olvidar de las personas a las cuales aún no les ha llegado la solución. Dentro de los primeros 100 días de gobierno, de hecho, se creará una agencia para la reconstrucción con el propósito de analizar el avance a nivel regional y se designará a un delegado presidencial. Así, Rodrigo Díaz asume la intendencia del Bío Bío, mientras Víctor Lobos deja la cabeza del gobierno regional luego de casi tres años. Pero en otras regiones también se vivió el cambio de autoridades. En Antofagasta, Valentín Volta recibió la intendencia que deja Waldo Mora. Mora es el intendente que menos alcanzó a estar en el cargo, ya que asumió el pasado 12 de agosto en reemplazo de Pablo Tolosa. Valentín Volta, demócrata cristiano, es profesor de Historia y Geografía y fue además candidato a diputado por la región de Antofagasta. Y en el otro extremo del país, en Punta Arenas, Jorge Flíguez asumió la intendencia de Magallanes y su sede, a Claudio Radonich, el nuevo jefe regional, asumió de inmediato sus nuevas tareas en el sur del mundo. Tenemos un desafío gigantesco que tiene que ver con un plan especial para la zona extrema. Vamos a trabajar los primeros 100 días y del resultado de ese trabajo hay un seguimiento durante los cuatro años para conversar con los magallánicos lo que soñamos como región, lo que queremos como región y colocarlo delante del gobierno de nuestra presidenta. Y en Los Andes, dos mujeres protagonizaron el cambio de mando de la gobernación. Edith Quirós deja la administración provincial y hoy se reunió con su sucesora María Victoria Rodríguez en una ceremonia llena de cordialidad y donde reinaron también las anécdotas. Estoy muy, muy contenta con el apoyo de la gente. He recibido muestras de apoyo de todos los partidos políticos de la nueva mayoría incluso de la oposición, de la derecha también, muy contento. Estoy muy contenta porque asumo una gobernación con cuatro alcaldes que son del pacto de la nueva mayoría. Espero ser una digna representante del gobierno de Michelle Bachelet. Me siento además muy satisfecha de ser una mujer que sucede a la primera mujer gobernadora de esta provincia. Pero uno de los anuncios que estaba pendiente, claro, previo al cambio de mando era este mismo, el de los gobernadores. La lista de las autoridades provinciales fue publicada horas antes de la asunción de Michelle Bachelet. El detalle está en nuestro sitio web arcatelnoticias.cl. Los 54 gobernadores aparecen en esta lista entre los que se cuenta la autoridad provincial de Antofagasta, por ejemplo, Hernán Vargas, de San Antonio Graciela Salazar y de Arauco Humberto Toro. Ya lo decíamos entonces, el listado completo está en arcatelnoticias.cl. Con esta información hacemos una pausa y estamos de vuelta con las noticias de Chile desde las regiones. Arcatel Noticias. Arcatel Noticias. Servicio Militar Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog en salsa. Master Dog en salsa. 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 Descubre Master Dog en salsa con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los Dog Lover prefieren Master Dog. Regresamos con otras informaciones. Un voraz incendio afectó a dos casas de la población Alonso de Ercilla en los Andes la madrugada de este martes. Bomberos aún investiga las causas del siniestro, pero se especula que se habría generado al prender una fogata al interior de una de las viviendas. Literalmente un infernal despertar tuvieron los vecinos del paisaje Paicabí ubicada en la población Alonso de Ercilla en los Andes. Así quedaron las viviendas tras el incendio que afectó a dos casas durante la madrugada de este lunes. A eso de las 5.30 de la mañana un incendio consumió por completo dos de las viviendas del pasaje y dejó con daños estructurales a otras dos. El fuego se expandió rápidamente e hizo que a las 5.50 horas el llamado de vecinos se desplegaran cuatro compañías de bomberos de la comuna para evitar que siguiera afectando las casas contiguas. Los serios daños provocados por el fuego dejaron inhabitables las construcciones y quedaron transformadas prácticamente en cenizas. Ante esta situación se hizo presente el encargado de emergencia subrogante del municipio andino Cristian Salazar para gestionar la ayuda necesaria. En este minuto la dirección de obra hace un informe que se evacuó a su vez hacia las oficinas de la vivienda y oficinas de desarrollo comunitario para poder asistir a los vecinos en la materialidad y en la recuperación. También se hace informe en los casos que sean necesarios asistirlos con alimentación. Bomberos trabajó la remoción de los escombros durante toda la mañana de este martes finalizando a eso de las 13 horas. Los voluntarios se vieron afectados especialmente ya que una de las casas quemadas era de la madre del capitán del cuerpo de bomberos, Claudio Cataldo Cortés. Tras las primeras diligencias se estableció que el fuego comenzó en la casa 1621 y hasta el momento se cree que se provocó debido a una fogata al interior y que las llamas avanzaron debido a la existencia de material ligero. Así lo señaló Iván Baez, jefe de investigación de incendios del cuerpo de bomberos de los Andes. El trabajo primero que nada fue hacer cortafuegos para la casa colindante para evitar una mayor propagación y trabajar bajando la temperatura del siniestro que en ese momento por el tipo de material era demasiado alta. Lo importante es el trabajo que realizaron ustedes y gracias a eso nos resultaron personas heridas de las casas colindantes. Mira, para la hora que fue el siniestro, afortunadamente no hay heridos que lamentar de gracias fatales. Fue todo un daño estructural en su totalidad. El rápido aviso de vecinos y el pronto actuar de bomberos permitió que otras viviendas no fueran afectadas por el fuego y evitar así una tragedia mucho mayor. Otra vez el crecimiento de una ciudad y el progreso chocan con los derechos que parecen básicos. El centro Teletón de Antofagasta se quedó sin estacionamientos ni accesos producto de los trabajos de mejoramiento de la avenida Angamos. Los apoderados denunciaron una serie de inconvenientes para el traslado de los niños que se atienden ahí. Informe de Antofagasta, Televisión. Guillermo Cerda debe trasladar varios metros al pequeño Bruno de 5 años que presenta una parálisis cerebral. Y aunque presenta algunas dificultades, hoy tuvo suerte y encontró un espacio en uno de los tres estacionamientos que quedaron a disposición de los pacientes en el centro Teletón. Otros deben buscar estacionamiento en algunas cuadras aledañas. Con todas las dificultades que eso significa al tener un hijo con capacidades diferentes. Esto porque las nuevas obras de mejoramiento de la avenida Angamos finalmente dejaron sin estacionamientos a decenas de apoderados que llegan día a día en busca de tratamiento para sus hijos en este centro de rehabilitación. Era muy cómodo anteriormente poder dejar estacionados los vehículos acá al frente del edificio de la Teletón, pero actualmente no tenemos, tenemos que dejarlo lejos ya y por ende no es cómodo para los niños con capacidades diferentes. Algunos vienen en silla de ruedas, como mi hijo con bastones que ahora tengo que traerlo de la manito porque la distancia ya es mucho más lejos. Bueno, hoy encontró un estacionamiento cerca, pero normalmente hay que dejarlo a la vuelta acá de la cuadra. De igual manera debe hacerlo el futbolista Javier Elizondo que junto a su esposa llegan con la pequeña Clarita para cumplir con su tratamiento. Ellos también entienden la molestia de muchos padres al tener que sortear inconvenientes para que sus hijos accedan a la terapia y no entienden cómo las autoridades no contemplaron aspectos como este antes de levantar esta obra. Tendrían que haberse puesto de acuerdo, ponerle, tratar de darle un fin en febrero que la Teletón estuvo cerrada y ahí buscar una solución, o sea, trabajar en el espacio que dejan para los autos en febrero y ahora volver. Por su parte, el director de Teletón, Antofagasta, Bruno Camagui, aseguró que ya se puso en contacto con la alcaldesa Karen Rojo para plantearle la problemática que enfrenta esta institución con estas obras. Primero a través de una carta formal con fotografías incluidas de la realidad que están viviendo y ahora por vía telefónica en la cual la alcaldesa le aseguró que se estaba informando al respecto. Ahora este proyecto viene hace varios años y de la administración anterior probablemente se podría haber generado una instancia más participativa en la generación del proyecto pero nosotros tenemos la confianza de que el acercamiento con la alcaldesa que se generó a través del día de ayer y ella está en conocimiento, me ha respondido que vamos a tener una reunión y vamos a ver al respecto para ver cómo podemos solucionar un problema que a lo mejor no se generó sus orígenes, ¿no es cierto?, en su administración, pero la actual administración está con toda la posición de buscar una alternativa y de poder buscar una solución a este respecto. Ya que no existió ninguna consulta ni diálogo con Teletón antes de levantar este proyecto vial, se espera que ahora al menos se logren caminos de solución, especialmente para los pacientes. Una de ellas sería lograr un estacionamiento en el estadio municipal que se encuentra aledaño a la institución, claro que habrá que esperar una respuesta concreta por parte de las autoridades. Bueno, y una original estufa móvil que representa el calor del sur de Chile estará visitando las distintas ciudades de la región de los lagos con el objetivo de difundir las maravillas turísticas de la cuenca del lago Ranco. Nos cuenta todo INET Televisión. Con una original estufa móvil fue que el grupo Huella de Aventuras y la Corporación de la Cuenca del Lago Ranco, en conjunto con Cercotec, dieron inicio al lanzamiento del Plan de Acción Promocional de este sector, esto con el fin de capturar nuevos mercados para el turismo y así romper con la estacionalidad ahora que viene el otoño. La Cuenca del Lago Ranco está situada en el sur de la región de los lagos, conformada por las comunas de la Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono y Paillaco, las cuales componen una inigualable belleza natural. Sin embargo, no todos lo saben. Es por eso que este grupo de empresarios está motivado por difundir sus maravillas. Este proyecto apunta a posicionarnos como territorio. Lo que ya había mencionado un poco es, nosotros llevamos hace mucho tiempo trabajando en pro del turismo, de hacer una huella atractiva para venderla en algún momento turísticamente y estamos haciendo hace ya tres años exitosamente la Feria Gourmet de Huella de Aventuras y Sabores del Ranco. Lo que representa un aporte significativo a la economía local de sus habitantes, que apunta precisamente a promover los emprendimientos locales para así transformarse en un referente basado en un modelo de turismo sustentable. La idea de este proyecto es acercar la Cuenca del Lago Ranco y la Huella Aventura y todos sus integrantes y todos los servicios que ofrecemos al turismo de corta distancia, como decía la Presidenta. La idea es hacer algunas acciones promocionales en ciudades claves para nosotros, como lo son Puerto Mono, Osorno, Temuco, Concepción y eventualmente algunos de larga distancia, un poco más allá, como puede ser la Quinta Región, incluso toda la zona minera Antofagasta, Copiapó. En este sentido, Osorno es la ciudad que dio partida a esta nueva imagen de difusión que representa la calidez del sur. Entre los invitados, la mayoría empresarios de la zona comentaron acerca de esta iniciativa. Bonito y esperamos que tenga una repercusión en los medios turísticos de la zona, especialmente en la Cuenca del Lago Ranco. Bastante interesante y lo mejor es que se aprovecha mucho la zona, ¿me entiende? Se da a conocer todo lo gourmet, todo lo artístico que se puede lograr con productos de acá de la zona. Representa todo para nosotros en Río Bueno, en las cinco comunas estamos muy felices porque sirve para que nos conozcan y vean el trabajo que nosotros estamos desarrollando en la Cuenca del Lago Ranco. Un plan de difusión que tiene la finalidad de desarrollar la zona turísticamente en base al trabajo de sus mismos habitantes. Invitarlos a que nos acompañen porque igual este es un proyecto que nos ayuda a todos como región. Con el fin de dar a conocer las bondades del destino Cuenca del Lago Ranco, la estufa móvil estará visitando distintas ciudades de la región durante los próximos meses. Te esperamos. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog Salsapet. Master Dog Salsapet. 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 Figaro. Figaro, 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 Figaro. Descubre Master Dog Salsapet con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Bien, y estamos de vuelta con otros temas. En Punta Arena se realizó una nueva versión de la exposición ganadera de Magallanes. Los ganaderos precisaron que están preparados para exportar carne, fíjese, al mercado asiático. El informe con José Marihueco de ITV Patagonia. Es el evento agrícola más importante del año en la región de Magallanes. La exposición ganadera reúne a los mejores ejemplares criados al aire libre y en cabaña. Dos jueces argentinos de primer nivel mundial llegaron a realizar la jura que tuvo como gran ganadora al plantel Tehuelaike Sur, que obtuvo el premio al gran campeón de la raza Corriday. En la inauguración oficial se resaltó por parte del ex ministro del agro, Luis Mayor, la calidad ovina y bovina de Magallanes, que causará gran impacto en el mercado asiático, donde Chile firmó un convenio de exportación con China. En nuestra región, los ganaderos aseguraron estar preparados para este desafío. El mercado asiático, China, como se llama, no requiere de cortes tan finos como es el mercado europeo. Por eso decía yo que lo más probable es que los animales se exporten en cuartos. Entonces no va a requerer que la chuletita francesa ni todo ese tipo de exquisites que se requieren en Europa. O sea, ellos se van a llegar con el animal en cuartos a China y ellos verán qué es lo que hacen, cómo lo expostan. En la ceremonia hubo premiaciones especiales al ex ministro Mayor por su aporte al sector y a los ganaderos regionales Luis Mladinich y Rodolfo Concha, cuyos nombres quedaron plasmados en la tribuna oficial de Aso Gama. Y en otros temas, el deporte, el fútbol específicamente y la solidaridad nuevamente van de la mano. En este caso, los jugadores del Club de Deportes Concepción visitaron a niños con cáncer del centro oncológico en el Bío Bío en una jornada que busca entregar sonrisas y mantener la esperanza en alto. Nota de Marcelo Ramírez, de TVU. El pequeño Jaime Campos tiene ocho años. Desde hace nueve meses que le diagnosticaron leucemia, un golpe duro para este pequeño y su madre, quienes tuvieron un momento de alegría. Es que jugadores de Deportes Concepción llegaron hasta la unidad de oncología del hospital regional para visitar a estos niños y darles algunos obsequios. Claro, regalos y visita que dejaron contentos a estos niños, quienes esperaban con ansia la llegada de los jugadores. Incluso dicen que desde hoy son todos hinchas del León de Collao. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y qué te gustó de los regalos? Me gustó todo. Además no sabía que era un León. ¿Fanática del Consora? Sí, me gusta. Un momento distinto para ellos, quienes salieron de la rutina de sus tratamientos. Bonito de parte de ellos visitar, conocer la realidad de los niños de acá de Concepción. Uno para eso igual se pone contenta por ellos, porque ellos son los que tienen que estar felices en estos momentos. Fícil un diagnóstico como este, devastador para una familia, sobre todo para los papás. Los niños no lo pasan tan bien, a nadie le gusta estar hospitalizado, con tratamientos, con pinchazos. Y una instancia como esta es muy favorable para ellos, les sube el ánimo, el autoestima. A pesar de la alegría que brindaron, este acto dejó una lección de vida en estos jugadores. Uno tiene hijos y la verdad que es muy enriquecedor para uno mismo, ¿no? Y ayuda, uno se siente bien, se siente feliz cuando ve la sonrisa de esos niños. Estos son momentos que te hacen tocar suelo y saber que hay realidades distintas a las nuestras. Y saber agradecer, así que contento por poder participar de esto. Y el club yo creo que siempre está dispuesto a estas labores. A pesar de los difíciles momentos que viven por sus tratamientos, estos pequeños demostraron su fuerza para salir adelante. Enseñanza que quedó plasmada en quienes los conocieron. Bien, así llegamos hasta acá. Cerramos esta edición de Arcatel Noticias con la cobertura especial que hemos realizado al cambio de mando y la asunción de Michelle Bachelet Geria como nueva presidenta de la República. Ya hay información que ha aparecido mañana a las 7.45 de la mañana. Es la primera reunión de gabinete en el Palacio de la Monada. De todo ello estaremos informándoles, por supuesto, a través de Arcatel Noticias. A nombre del equipo que ha realizado esta cobertura especial, el agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado durante el día de hoy. Que estén muy bien, muchas gracias. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado... Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Arcatel Noticias Gracias por ver el video.